Bien, vamos a ver cómo va a estar el tiempo, se viene el fin de semana, por supuesto, siempre el clima con Nadia. Vamos a ver cómo va a estar, por supuesto, con Nadia, que nos cuenta, en este caso, para la ciudad de Buenos Aires. Claro, ahí está, Nadia. Y arrancó con muchísimo frío en toda la zona central este viernes. Es más, va a seguir el viento sur trayéndonos más frío. Pero la temperatura máxima estimada para hoy es del orden, allí cerquita, aproximadamente 14 grados. Eso sí, con muchísimo sol. Y el pronóstico extendido nos está indicando que el viento sur va a seguir trayéndonos aire frío, tanto que para el sábado, al amanecer, a la mañanita, a la mínima estimada, 3 grados. ¿Solazo? Sí. Vamos a tener solazo el sábado, con una temperatura máxima de 14. El domingo se nubla un poquito más, pero asciende la temperatura, 6, 15. Y el lunes volvemos a trabajar con 9 de mínima y una máxima del orden de los 13 graditos. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.